No, no, en este caso no es ningún tipo de problema, o sea, expropiar lo hace el ayuntamiento en muchas ocasiones, expropiar es algo perfectamente posible de todos los márgenes legales que existen. Expropiar quiere decir pagar el justo imprecio también, no estamos hablando de quedarse de gratis con nada, expropiar quiere decir que hay que justificar y actuar, y eso lo hace el ayuntamiento, lo hace la comunidad autónoma y lo hace el gobierno central, por ejemplo, cuando hace carreteras, hace una carretera o hace calles, entonces dice, mire usted, le tengo que quitar este trozo porque hay un interés superior que es el que le pueda realizar esta calle, esta autopista y le pago usted por su terreno. Lo que consideramos es que hay grandes propietarios de viviendas, tenedores de viviendas, nadie piense, oi, que tiene un piso, el enemigo no es la encuesta, tiene un piso, es la que se va a pagar hoy. Claro, hoy hemos estado en la sede de Blackstone, una de las delegaciones que Blackstone tiene en Madrid. Estamos hablando de que tiene cerca de 30.000 viviendas que se las ha quedado en esta crisis inmobiliaria a precio de barrigo, y se han quedado esas viviendas, por ejemplo, en este caso, comprándolas por debajo de precio al Ayuntamiento de Madrid. Y claro, algunas defendemos que las administraciones públicas que tienen esa herramienta legal no estamos hablando de nada que nos dé la ley, pues que la utilicen, pero claro, hay quien piensa que no se puede uno enfrentar a estos grandes colosos desde el punto de vista de la gestión inmobiliaria. Blackstone fue fundado por dos de los que fueron altos directivos de una entidad que seguramente les suena mucho a vuestros lectores, o a cualquier persona en este país, que es Lehman Brothers. Entonces, dos de los que no tuvieron ningún tipo de problema después de que quebraran Lehman Brothers y nos viniera todo lo que nos vino a este lado del Atlántico, bueno, parece que ellos prosperaron. Entonces, las cosas se quedaron con gran parte de la vivienda social de la Comunidad de Madrid. Entonces, para ellos es un gran...